Y se trata de una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos, no es crédito, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción, por la austeridad republicana, no se afecta el medio ambiente, al contrario, se mejora todo el ambiente, no el medio ambiente. ¿Por qué se mejora? Porque no es lo mismo el transporte en ferrocarril, que no contamina como contamina el transporte en camiones de carga o en camiones de pasajeros. Estamos hablando de una reducción de emisiones a la atmósfera de más del 50 por ciento.